muy buenas noches querido público televidente gracias por estar con nosotros como cada lunes miércoles y viernes en su programa desarrollando por su plataforma porque es de ustedes neutral fm agradecemos su sintonía y el que nos acompañe como cada día de 8 a 9 de la noche por las diferentes plataformas redes sociales como son youtube facebook e instagram recordándole que en estas mismas nos pueden ver en vivo y al mismo tiempo si por x o y no pudo ver un contenido que le interesó puntualmente de un día puede ir y vernos en diferido en youtube donde encontrará todos los programas desde el día 1 hasta el del día de hoy así que agradecemos muchísimo esto hoy un día cargado de mucha información interesante información algunas un poquito complicadas como le comentaremos más adelante otras también noticias no muy agradables pero veremos iremos viendo todo esto en el desarrollo pero agradecemos de verdad que saque de este tiempo para acompañarnos y como es de costumbre vamos a iniciar saludando al staff de el equipo de desarrollando donde tenemos el día de hoy a una persona muy especial pues es una persona que ha estado desde el inicio directamente en lo que es la parte de primera línea de el programa desarrollando y que hoy está con nosotros así que queremos saludar tanto a nuestro querido y estimado félix mejía como también a olman nuestro control máster que venimos como cada día traerle un programa cargado de información así que félix hermano cómo estás buenas noches marco cómo estás qué bueno verte nueva vez igual igual marcos estuvo ausente el programa pasado por razones ajenas su voluntad pero lo importante es que ya estamos aquí estamos de vuelta yo que soy un yo yo siempre digo que yo soy el backup siempre está en backstage como dice el backup de desarrollando pero con la misma calidad saludar a mark y saludar también a javier los cuales no estarán hoy con nosotros saludarlo donde quiera que esté marco que tenemos así es tenemos hermano mucha mucha información interesante de primera instancia nos acaba de llegar una información muy lamentable y es que nos acaba de llegar la información que para en el sur de nuestra vecina isla o mejor dicho al sur de haití porque al final no es vecina isla porque estamos todos estamos todos en el mismo paquete pero en el al sur exactamente nuestro vecino país de haití en la parte sur acaba de recibir el el investimiento de un terremoto sea penosamente un nuevamente cae sobre ellos la esta desgracia que los ha venido azotando de una cantidad de años hacia acá el día de hoy de magnitud de 5.6 5.1 5.1 5.1 de verdad que son fenómenos naturales que de verdad han venido castigando a al hermano país y de verdad que nos nos lamentamos mucho porque siento que primero no el país no está feliz saliendo bien o o están tratando de levantarse de una situación como el año pasado que también tuvo un terremoto más lo que pasó con el expresidente o sea como golpe tras golpe y ahora un país que está literalmente en el piso el país que está declarado como el país más pobre y demás situaciones han pasado de américa américa y siguen pasando este tipo de situaciones aquí sí que de verdad para mí algo una desgracia muy fuerte esto que acaba de pasar el día de hoy así es marco realmente es muy lamentable el hecho de que nueva vez se repite la historia en nuestra vecina nuestro vecino país la república de haití un terremoto de categoría 5.1 hasta ahora sólo se han reportado heridos esperamos que quede ahí que queden heridos que no pase a mayores pero como tú decías haití es un país que está todavía en reconstrucción un país donde todavía el terremoto de de aproximadamente y creo que fue 2010 2012 no sé si alguien me lo recuerda recuerdan por ahí todavía hay demasiada demasiadas secuelas todavía ni siquiera el palacio presidencial de este país está reconstruido todavía gente viviendo en carpa todavía es todavía todo lo que sucedió en aquel terremoto está demasiado latente la gente lo recuerda y lo recuerda con mucha tristeza así es nada de esperar que que todo mejore y que simplemente se haya quedado en heridos solamente porque de verdad que entiendo que haití al igual que el mundo con lo que pasó con con esta desgracia de la pandemia yo sé de lo que digo que ya el mundo no agua no soporta una pandemia más así mismo yo creo que haití no soporta un terremoto más yo no de esta categoría y menos aún de esta categoría donde cada día que como mencionamos en el inicio tratan de sacar un poquito la cabeza vemos otra vez como vuelven otra vez al fondo es como cuando tú estás tratando de salir de un hoyo y cuando ya tú estás llegando tratando de salir a la luz por lo menos herido y cuando vuelves otra vez y te caes al al a lo profundo del mismo así que espero en dios nosotros somos un pueblo cristiano república dominicana no no así haití pero aunque no compartamos las mismas creencias esperamos en dios que y de aportarle algo a esa parte del tema de cristianos haití también es un país donde la el cristianismo es es un tiene su gran número que sabemos que su religión o su costumbre religiosa es el vudú nosotros entendemos que cada país es libre y soberano de hacer lo que le dé la gana y hay una exista lo que se llama libertad religiosa y nosotros en el pueblo dominicano hemos octavo y hemos decidido ser un país cristiano no importa la denominación no importa el grupo que sea sea adventista sea bautista sea evangélico sea lo católico católico al final es es un país que cree dios y tanto así que nuestra bandera hay una biblia y hay un verso de ésta así que pedimos a dios que tenga misericordia de la vecina nación de haití y que bueno que no solamente puedan salir lesos del terremoto del sismo provocado por la naturaleza sino también el que el que provocaron los hombres porque acuérdate que que haití viene de un de un tema político muy interesante o sea donde de alguna forma ellos mismos o mentes desde el exterior le dieron muerte a su presidente juvenal moise o sea que realmente haití así un caso que se necesita ahora mucho por ahí exacto bueno de verdad que esperamos que esto pueda cambiar vamos a ir a nuestra primera pausa y cuando retornemos tenemos más temas a tratar acerca de las situaciones y lo que está ocurriendo en el diario vivir de los dominicanos así que no se muevan de ahí y sigan con nosotros en su programa desarrollando y